Continuamos con más, en Costa Rica existen aproximadamente 11.000 guías de Scouts distribuidos en más de 200 grupos en las regiones de San José, Heredia, La Juela, Cartago, Brunca, Huetar, Guanacaste, Pontarenas y Limón. Actualmente el movimiento participa activamente en diversos proyectos comunitarios a través de varios programas, entre ellos uno llamado Scouts del Mundo, en el que jóvenes colaboran en proyectos de servicio a la comunidad a través de áreas de desarrollo social, ambiente y paz. Este movimiento está de manteles largos, pues cumplen 100 años de ofrecer su servicio al pueblo costarricense, por eso hoy en la mañana conoceremos más de su noble labor. Para ampliar justamente sobre este tema nos acompaña doña Ana Cristina Calderón, quien es la presidenta de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, que le damos la bienvenida a doña Ana Cristina, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un movimiento que, bueno, son bastantes años ya los que tiene, pero hablemos primero, me gustaría conocer sobre estos proyectos tan importantes donde ustedes participan y cómo involucran a niños, jóvenes, para que donen algo de su tiempo y colaboren con las comunidades. Bueno, el movimiento, como usted bien lo dice, cumple 100 años este año y estamos dichosamente en todo el territorio nacional, en todas las provincias. ¿Cómo empezamos? Bueno, resulta que siempre tenemos un grupo de ejecutivos que se llaman gestores, que son de animación territorial. Ellos andan en las comunidades viendo a ver dónde hay necesidades. Y entonces siempre hay alguien que pregunta o nos llama a la oficina nacional preguntando cómo hago para formar un grupo. Los beneficiarios son niños, niñas y jóvenes que van desde los 7 años hasta los 20 no cumplidos, los 21. Y los que trabajan voluntariamente son los dirigentes, que si son personas mayores de 18 años que regalan su tiempo, siempre les decimos que son dos horas los sábados, pero es mentira. Es una labor de tiempo completo en donde ellos se preparan, la organización le da a esos voluntarios una formación que les permite trabajar con el método que nos indica que se trabaja en pequeños grupos naturales, en vida al aire libre, aprender haciendo, con una participación estimulante, indirecta y no interferente del adulto, en donde los niños, según sus cuadros de edades, van trabajando para ir creciendo con actividades que van para prepararse internamente, pero también para servir a los demás. Empezar a trabajar con su metro cuadrado. Por ejemplo, nosotros tenemos una buena acción diaria. Mínimo tenemos que hacer una buena acción todos los días. Y nos dirigimos por una ley, una promesa que nos dice que somos leales, honorables, leales, especiales. Diez puntos que no fue que nuestro fundador descubrió el agua tibia, sino que concentró lo que ha hecho grande a la humanidad. Y eso nos permite todos los días no ser perfectos, pero buscar la conciencia de ser perfectibles día con día, ayudando a los demás, viendo en la naturaleza la obra de Dios y conservándola. Entonces, el programa educativo, según las edades, tiene actividades que le permitan a los niños, niñas y jóvenes ir creciendo, ir formando su carácter, porque al final nuestro propósito es dar personas de bien a la comunidad. Correcto. Ser mejores seres humanos, ¿verdad? Que eso es importante y tan necesario que es hoy en día, ¿verdad? Como está la sociedad y ustedes han hecho un trabajo maravilloso y siempre lo vemos, siempre, siempre lo vemos. Ahora, hablando de esas actividades, 100 años no se lo brincará, ¿verdad? Cuesta mucho sostener eso. 100 años estamos hablando. Ahora, específicamente el mes en que se celebra es junio o julio? El 4 de julio tenemos la gran celebración en el Polideportivo Montserrat en Alajuela. Es el día en que nos vamos a reunir pasado y presente para celebrar y poder potencializar lo que viene en el futuro. Ahí vamos a tener actividades desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cerrando con un gran concierto en donde esperamos que nos acompañe toda la comunidad, no solamente los miembros de los 209 grupos de todo el país, sino todo aquel que quiera ir y disfrutar con nosotros 100 años de Cambiando Vidas. Este movimiento realmente cambia vidas y eso es lo que queremos celebrar y además dejar la simiente para otros 100 años más, ¿verdad? Así es, así es. ¿Y a partir de qué hora y hasta qué hora llegan? El 4 de julio tenemos actividades todo el año, todo el año se han dado diferentes actividades para celebrar, porque como usted bien dice, ¿verdad? No es este, un centenario no pasa fácilmente sin que tenga que ser celebrado, pero el 4 de julio en el Polideportivo Montserrat, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, todo el día de actividades. Van a haber actividades en donde se van a poder integrar los visitantes, en donde los grupos se van a reconocer entre ellos como iguales, ¿verdad? Porque tenemos gente de la Rita, tenemos gente en Guanacaste, tenemos gente en el gran área muertropolitana. Sí, prácticamente en todos lados. Entonces, la idea es que ese día deberá ser una fiesta de cumpleaños. Así va a ser. Y están todos invitados, por supuesto. Con muchos invitados, sí. Yo quisiera saber también, doña Ana Cristina, usualmente, por ejemplo, una de las actividades que normalmente los costarricenses recordamos y familiarizamos con los días de ese escaso tiene que ver con la Teletón, ¿verdad? Y esa labor tan grande que hacen y al final casi al cierre llegan para dar la suma de dinero. Pero aparte de eso que está ahí, quizás todo el pueblo de Costa Rica se entera de la labor porque los medios de comunicación se los transmiten. Pero aparte de eso, ¿qué más? ¿Qué más le podemos contar a la gente de lo que hacen ustedes? ¿Cómo sirven al pueblo? Bueno, parte del programa educativo que nosotros damos a los receptores es la responsabilidad social. Entonces, usted verá que los niños, como son más pequeños, hay que cuidarlos más, pero ellos hacen labor, por ejemplo, de ayudar a los viejitos, de ayudarles a pasar de un lado a otro. Los mayores, ustedes los verán, por ejemplo, hace unos... 15 días, un grupo de zonas alejadas estuvo pintando los muertos para que la gente los vea y no. Los mayores, los que son de 18 a 20, ellos trabajan por proyectos, proyectos. Por ejemplo, el grupo 200, el fin de semana andaban en un asilo de ancianos, peinando a las señoras, arreglándole las uñitas, dándoles afecto, ¿verdad? Entonces, podemos decir que Teletón es que el proyecto macro de colaboración con otros. Pero todos los días, todas las semanas, ustedes verán a los grupos haciendo acciones diferentes para que el muchacho tome conciencia de que si quiere ser un agente de cambio en la sociedad, tiene que tomar conciencia de que no vive solo, sino que vive con los demás y que la calidad y la medida que esté para los demás también la va a recibir él. Entonces, hay muchos proyectos. Ustedes verán que se van, por ejemplo, a Talamanca a llevar una biblioteca para que la gente de allá tenga una biblioteca decente en donde puedan tomar esta lectura y apoyarse en sus labores escolares hasta esto de atender ancianos y demás. Son muchos y muy variados proyectos. Además de que veo que también en el año tienen distribuidas diferentes actividades y sobre todo encuentros recíprocos, no solamente en comunidades, ¿verdad? Como nos estaba comentando doña Ana, prácticamente en todo el país, sino que a través también de Centroamérica y otras partes del mundo, ¿verdad? Sí, este es el movimiento juvenil más grande del mundo. Estamos en más de 172 países y en todos los países es el grupo más fuerte y entonces hay toda una dinámica de trabajo, también hay instrucciones de las oficinas mundiales. Nosotros tenemos el beneficio de que estamos fusionados. La parte guía, que son las mujeres, con la parte scout. Hemos sido de avanzada porque en Latinoamérica solamente dos organizaciones trabajan juntas, los demás trabajan separadas. Entonces, nosotros tenemos siempre dicho lo mejor de los dos mundos y entonces esa cadena, ese contacto con los países de la región, por ejemplo, yo les sé decir con mucha humildad que nuestra organización está muy sólida. Entonces, brindamos ayuda para que las otras asociaciones de Nicaragua, de El Salvador, si lo requieren, que nos tomen en cuenta para ayudarles. Perfecto, doña Ana Cristina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas felicidades. Muchas felicidades para todos ustedes en este aniversario. Que disfruten en grande. Sí, de fijo. Y ya que siempre contamos con los guías y scout, pues ustedes también cuentan con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad, por el tiempo y por el espacio. Muchas gracias, doña Cristina. Gracias. Bueno, pausa. Ya regresamos.